Nos dicen que tenemos que construir una sonometría isométrica de una figura definida por estas ecuaciones. x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. Y x igual a 1, x igual a menos 1, z igual a 1, no, perdón, y igual a 1, y igual a menos 1. Bueno, tenemos estos cinco elementos que determinan que acotan un volumen, entonces el volumen que encierran esos elementos. También podríamos, por ejemplo, ya que habíamos puesto z, pues hacerlo completando con z igual a 1 y z igual a menos 1, para tener los tres ejes cartesianos ya con las ecuaciones de esos planos. Bueno, en principio nos restringimos a esto y vamos a entender la lógica del ejercicio. Bueno, sabemos que x cuadrado más y cuadrado igual a un número, pues es la ecuación de una circunferencia porque es el teorema de Pitágoras. Porque realmente en el teorema de Pitágoras tenemos que esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Y si el radio siempre es igual, o sea, si la hipotenusa siempre es constante para todos estos triángulos rectángulos, pues tenemos que todos estos puntos satisfacen la ecuación de la circunferencia. Por tanto, tenemos que la ecuación de la circunferencia sería esto, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Sabiendo que en este caso, pues tenemos aquí una unidad, aquí una unidad, y por tanto, el radio al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2, y radio es igual a más menos raíz de 2, que realmente es 1,4, que sería aquí la hipotenusa, ¿no? Bueno, igual que esto es la ecuación de una circunferencia cuyo radio es 1,4, en el caso de que ya tengamos los tres ejes cartesianos, pues se cumpliría esto, este teorema de Pitágoras, para todos los puntos de la esfera, por tanto, tenemos que esto es una esfera. Bueno, dibujamos entonces rápidamente la esfera y el corte que producen esos planos. Tenemos los tres ejes, y tenemos la esfera. Por ejemplo, la voy a colocar aquí. Entonces ya decíamos que aquí la esfera tenía por radio 1,4, dibujamos aquí, por ejemplo, un eje y decíamos que aquí, pues un radio cualquiera sería 1,4. Si, por ejemplo, dibujáramos un cuadrado aquí, pues en este cuadrado tendríamos que los lados de ese cuadrado, vamos a hacer siguiendo la dirección de los ejes mejor, para que quede más coherente la figura. Entonces aquí tenemos los puntos de un cuadrado, allí donde corta la circunferencia. Y aquí también tendríamos la dirección de un eje, de este eje. Entonces ese cuadrado es tal que queda a distancia 1. Entonces tenemos, si este es el eje x y este el eje y, entonces tenemos por aquí pasa x igual a 1. x igual a menos 1 pasará por aquí. Aquí tenemos y igual a 1 y aquí y igual a menos 1. Por tanto, son la representación de estas rectas en el plano. Pero, si consideramos en 3D, pues aquí hay un plano vertical, aquí hay otro plano vertical, allí hay otro y ahí detrás hay otro. Por tanto, la figura que va a acotar esta esfera van a ser esos cuatro planos. Y si cogemos z igual a 1 y z igual a menos 1, pues tendremos que coger también por arriba dos planos que queden a altura 1 y menos 1. Si representamos esto en la sonometría isométrica, ya veremos si seamos más precisos que en ese boceto, marcamos la posición de los ejes. Vamos a marcar también, bueno, en principio estas. Entonces tenemos la representación de la esfera. Tenemos la representación de una circunferencia en a sonometría isométrica. Ahora, se transforma el contorno de la esfera en una circunferencia. Tenemos los 120 grados. Y ahora tenemos que, realmente vamos a coger esto, por ejemplo, como eje X, esto como eje Y y esto como eje Z. Son los tres ejes ortogonales. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer, por ejemplo, la elipse horizontal. Es la elipse que corresponde... Voy a coger esta mejor. Vemos ahí la posición de los ejes para encajarla. Bueno, ese sería el plano Z igual a cero, ¿no? Altura cero. Todos los puntos de ese plano tienen cota cero, ¿no? Y vemos que corta aquí en los diámetros conjugados, que son los que corresponden a 90 en el espacio, ¿no? Bueno, pues por ahí deberían pasar las dos secciones que producen por esos puntos. Pues, quiero decir, la sección queda más hacia adentro, ¿no? Pero, bueno, tenemos la referencia para las elipses. Vamos a hacer, entonces, esa misma elipse que cogimos. Es la 30. Es la distancia de aquí a aquí, 3 centímetros. Y vamos a coger, por ejemplo, para que se entienda mejor, la posición esta, sabiendo que aquí me da la posición de los diámetros conjugados, ¿no? De esta elipse. Entonces, ¿para qué me vale esta elipse? Pues, como vemos, marca aquí la posición del diámetro, aquí la otra, y aquí las otras dos, y luego los ejes verticales. Pues me está marcando ahí el polo superior, ¿no? Entonces, ya es una buena referencia, y sé que la elipse que va a venir por aquí, que tiene por esta sección, es en realidad aquella que pasaba por X igual a 1, ¿no? O sea que la figura tendrá una sección por ahí, y le quitamos ese trozo a la esfera. Bueno, sabemos que el espacio, esto, mide 1,4. Pues de aquí tendríamos que coger la unidad. Entonces venimos aquí. Casualmente parece que sí, que es 1,4 ya. Bueno, pues vemos que el 1 queda aquí. Entonces, la otra es simétrica, también aquí, 1,4, y el 1 aquí. Por tanto, eso quiere decir que el cuadrado pasará por este punto. Eso va a ser una paralela a este eje. Y queda a igual distancia en todos los puntos. Aquí están. Esto sería X igual a 1. Eso quiere decir que la sección debe pasar por este punto y debe pasar por este punto. La sección elíptica no. Y debe tener los ejes, el eje este, ortogonal. Como vemos, este es el eje ortogonal alizeta en el espacio. Bueno, ahora me puedo acercar al dibujo este, que es el que me interesa. Entonces, todas las elipses, todas las secciones paralelas alizeta, producen estas elipses isométricas, ¿no? Entonces, la que hay que coger es la que es tangente en este punto y también será tangente ahí en este punto. O sea que ese es un diámetro conjugado. Vamos a ver cuál corresponde a esa medida. Parece que es esta. Por supuesto, no puede salir del contorno de la esfera, ya que es una sección de la esfera a distancia 1 del centro. El centro de la circunferencia está... Bueno, parece que esto es... Tendríamos que marcar, para ser más precisos aquí, el eje mayor... Perdón. Este eje conjugado, aquí no hay ejes mayores, y aquí igual. Hay ejes mayores de la elipse, pero bueno, corresponden a ejes de la circunferencia. Y decíamos que íbamos a coger esto, por ejemplo. Ya que tenía que pasar por este punto y pasa por este punto, pasa por los ejes... Me acerco. Convendría que atináramos con precisión, para eso conviene tener el lápiz afilado. Entonces decíamos la 22. Entonces, todas las elipsis tendremos que coger la 22. Entonces ahí tenemos ya... Ya digo que no podemos salirnos. Ahí está la sección. Que pasa por x igual a 1. Y su simétrica, aquí... También, que tiene aquí... Podríamos marcar la posición también de esta dirección. Tenemos aquí... Y decíamos que era esto. Pues esto será menos y menos 1. Entonces tenemos que eso sería el plano vertical de ecuación y igual a menos 1. Y seguimos aquí también la dirección a 120 grados paralela al eje x. Ahí tenemos ya estas dos equidistantes. Y ahora cogíamos la 22. Que era la que realmente pasaba por este diámetro conjugado y por estos puntos. Quedaba ahí acotada. Y debe entrar dentro de tangente a esta. No es que sea muy ajustada. Esta elipse debería ser más pequeña, pero más... por eso estoy torciendo un poco el lápiz. Y ahora entraría ahí tangente. Bueno, esas dos elipses parece que no son muy simétricas. Bueno, la parte de atrás pues también igual que cogimos esta aquí, pues también tendríamos que cogerla aquí detrás. y también siguiendo la dirección del eje y manteniendo también el eje vertical coincidente con esta otra. O sea que tendría que ser también esta simétrica de esta respecto al eje vertical y luego que pase por este eje y luego tenemos el otro diámetro que era el que era paralelo al eje y. esta es la de atrás no puede sobresalir de la esfera y también la de atrás pues aquí. Y por supuesto pasará también por este punto y por este también ahí nos queda un hexágono regular aquí queda el hexágono regular nos falta este de aquí por ese punto y por este punto otra paralela al eje X bueno ya tenemos entonces la última circunferencia tenemos la veintidós por aquí y pasa por este punto pasa por este pasa por este punto del eje y los dos verticales que son estos dos bueno a veces no es fácil cuadrarla y es simétrica de esta respecto a este eje por tanto pasa por este punto pasa tangente ahí a ese arco decíamos simétrica de esta de abajo pasa por el mismo punto por ahí bueno tenemos ya los cuatro planos con lo cual la esfera se le quitan estos cuatro planos y tenemos que esta es la figura cuyas ecuaciones son estas si le quitamos también el plano superior o sea Z igual a 1 y Z el inferior también igual a menos 1 tendremos que volver a coger la misma elipse pero también en una posición tal que es que tiene los ejes coincidentes con los principales y será tangente a estas dos y a estas dos en estos cuatro puntos y el eje vertical es este y el horizontal pues estará centrado vamos a hacerla tenemos que coger aquí el eje cuanto más grande hagamos este dibujo más fácil es y entonces esta elipse es tal que por supuesto tampoco excede el contorno y es tangente a las cuatro aquí en este punto de intersección con esta circunferencia con ese meridiano entonces venimos por aquí aunque sea meternos un poco dentro por ahí vendría tangente a esa y ahora tangente aquí vemos que nos queda un poco grande bueno ahí la tenemos ya sería esta circunferencia o sea que en realidad si le quitamos esta y también le quitamos la de abajo entonces vendría por aquí también tangente a estas dos coincidiría prácticamente con el contorno habría que ver si en un perfil si representamos la sonometría isométrica aquí tenemos la pirámide algo así tenemos esto así entonces si hacemos una sección por este plano pues aquí tenemos una circunferencia que podemos abatir este punto y aquí tenemos el ángulo de 90 entonces si realmente representamos aquí la esfera y vemos esa sección que en este caso coincide con el plano vemos que esta es la circunferencia bueno pues el plano este el de abajo vemos aquí si coincide aquí vemos todos los planos exactamente hasta donde llegan o sea aquí los podríamos proyectar si lo hacemos a la misma escala bueno decíamos que era una esfera que le quitamos estos planos y entonces nos quedan solo estos pequeños trozos si no le quitamos la parte de arriba entonces quitaríamos estos dos nos quedamos solo con esto ni la de arriba ni la de abajo y nos queda entonces la zona bombada superior e inferior y en los laterales cuatro planos que son verticales y si nos quedamos con la mitad pues habría que decir también que todo esto está cotado por otra ecuación más y es z igual a cero z igual a cero tenemos el plano x y entonces nos quedaríamos con este trozo vamos a dibujarlo aquí este trozo este trozo y luego aquí la semiesfera lo que queda de la semiesfera que se le ha quitado estos cuatro trozos laterales a todos nos suena ya hay una perspectiva isométrica de esta figura es la bóveda vaída lo que pasa es que en la bóveda vaída agujereamos el interior aquí la pieza es maciza pero bueno para hacernos una idea esto sería un plano por eso le doy un tono más o menos homogéneo esto también mientras que esto pues ya sería una zona esférica sería la semiesfera también por aquí y esto plano esto sería la semiesfera que se le ha quitado imaginamos la circunferencia de la esfera esta y otra vez volvemos a poner el cuadrado que tiene por lados la unidad y el radio era 1,4 la hipotenusa y de repente el trozo de esfera este cortamos por aquí con un plano de ese cuadrado y nos cortaba aquí a la esfera según esta curva que ya marcamos aquí lo mismo según esta otra y ahí arriba el trozo de semiesfera bueno pues este era lo que aparece aquí es lo que se llama la bóveda baída en principio nosotros nos quedamos con que esto si no cogemos esto para quitarle el trozo de abajo pues tendríamos esto mismo o sea esto que tenemos aquí es realmente esto por si todavía no hay alguien hay alguien que no lo ve claro y ahora aquí pues le hemos quitado vamos a coger por ejemplo esta esta sección y la hemos quitado no puede salir de la esfera bueno esto lógicamente si estuviera bien dibujado a veces compensa más hacerlo a mano pues estas secciones serían aquí tangentes en un punto y vendría más bien por aquí así o sea más que eso sería algo como esto así si podemos tener la referencia del círculo mayor que pasa por el medio eso nos facilita y ahora a partir de aquí por ejemplo partirla por la mitad y decir bueno pues aquí tenemos una sección que viene por aquí y aquí otra sección que viene por aquí entonces tenemos este trozo este trozo y allí detrás bueno pues esta sería como decíamos si le quitamos si lo dejamos hueco sería la bóveda vaída que se utiliza muchas veces en arquitectura y si nos quedamos con todo esto pues tenemos tendría que esto corta según cuatro planos que ya podríamos dibujar por aquí vamos a esbozarlos también por estos puntos entonces aquí tendríamos por ejemplo un plano aquí tendríamos por ejemplo otro siguiendo la dirección misma y aquí otro y otro o sea tendríamos ahí un cuadrado asonométrico de manera que ese prisma intercepta la esfera quitamos los trozos y la interferencia del prisma con la esfera pues nos quedaría esto y si cogemos la mitad o sea si también ponemos esta nueva ecuación aquí pues entonces le quitaríamos por ejemplo la mitad de abajo o la mitad de arriba bueno pues esa sería la superficie en la sonometría isométrica que queda definida por estas ecuaciones quitando la de arriba o sea nos quedaría algo como esto y si le aumentamos z igual a 1 y z igual a menos 1 o sea la altura 1 por encima a la altura de 1 por z y aquí debajo pues tendremos aquí otra circunferencia también tangente y aquí otra debajo tangente con lo cual realmente le quitaríamos también esta de aquí arriba o sea que le quitaríamos las cuatro laterales y las dos de arriba sería incorporando también z igual a 1 y z igual a menos 1 mientras que si lo cortamos por el plano x y o sea por z igual a 0 y nos quedamos con una parte nos quedaríamos solo con este trozo vamos por último a darle un poco de contraste para que se vea mejor y aquí igual bueno trabajamos aquí vamos a ver Gracias.